Es un libro que apunta al tema de las bases militares de los Estados Unidos en América Latina, pero le da una lectura que yo creo que es novedosa y es la mayoría de las personas que han estudiado las bases militares de Estados Unidos lo que dicen es que América Latina ya no las recibe, que ya no les gusta, que América Latina gira hacia la izquierda y por lo tanto ya no acepta fácilmente la intervención de los Estados Unidos o que los Estados Unidos ya no tiene interés en estar en América Latina, sobre todo con una presencia militar fuerte como la que tuvo en otras épocas. Pero lo que yo encontré haciendo esta investigación es que los Estados Unidos sí está muy involucrado en temas de seguridad y necesita espacios en donde poder realizar esas operaciones. Esto le ha permitido a los Estados Unidos tener un acceso continuo, básicamente desde Centroamérica hasta Ecuador, por prácticamente todos los países, incluyendo Colombia, para tener una labor de interdicción muy fuerte en el océano y una colaboración muy fuerte con las fuerzas locales para lograr detener el tráfico de drogas inmigrantes desde los Estados Unidos. Este libro, uno de sus objetivos académicos es entrar en la discusión sobre el supuesto fin de la hegemonía de los Estados Unidos, específicamente en América Latina, pero yo creo que se puede expandir a otras partes del mundo. Yo lo que encuentro es que los Estados Unidos sencillamente está cambiando su forma de involucrarse, pero sigue estando ahí. Y por lo tanto, lo que yo estoy viendo es que no es que los países de América Latina se hayan apartado de los Estados Unidos, es que están tomando formas diferentes de acercarse a los Estados Unidos. Yo lo que encontré es que la mayoría de los gobiernos de los países andinos y de Centroamérica, de hecho, buscaron a los Estados Unidos para que estara la base en sus países.